Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Clonos003 me preguntaba ¿Cuál es el cómic más famoso de Spider-Man? Posiblemente el cómic más famoso de Spider-Man, o sea, el Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de Spider-Man, la que conocemos todos, con su origen, con la épica araña radiactiva, conseguir los poderes, muere tío Ben, y demás. Respondiendo a la pregunta, en concreto, el cómic más famoso de Spider-Man es el Amazing Fantasy número 15, que conocemos todos, lo hemos visto reproducido mil veces, en muchos cómics, en muchas películas, en series de televisión, y demás. Pero hoy os voy a hablar, aprovechando la pregunta de Clonos, si él me lo permite, de los 5 cómics más vendidos de la historia de Spider-Man. ¿Cuál creéis que es el número 1? Yo creo que hay algunos cómics en el ranking que no os esperáis. Vamos a verlos. En el quinto puesto, y que quede claro, que son cómics en ventas desde que hay registro, porque a lo mejor antes se vendía un cómic más, pero no se sabe, desde que hay registro, el quinto cómic más vendido es el Amazing Spider-Man número 800, un cómic bastante reciente, que se vendieron 411.480 copias, que es una bestialidad. Bueno, en Estados Unidos, en otros países no se sabe, pero en Estados Unidos fueron eso, casi 412.000 copias. El cuarto cómic más vendido de la historia de Spider-Man es el Amazing Spider-Man 583, que se vendieron más de 530.000 copias. Y es que en este cómic había una historia secundaria en que aparecía Barack Obama. Como este presidente tuvo mucha fama en aquel momento, pues este cómic se vendió mucho, hubo muchas reediciones, de hecho, ves, aquí, este es un cómic, una parte variante en que se ve parte del cómic con Obama y, bueno, pues tuvo muchas ventas. En el puesto número 3 encontramos el número 1 del volumen 3 Amazing Spider-Man, momento en el cual Spider-Man vuelve a ser Peter Parker, ya que antes había sido superior a Spider-Man y este cómic vendió más de 559.000 copias. Una bestialidad. En el puesto número 2, un cómic con un poquito de trampa, ya que se regalaron 632.000 copias del Ultimate Spider-Man número 1 para el Free Comic Book Day, del día del cómic gratis, que sigue siendo una bestialidad. Este cómic tuvo mucha promoción, pero acabó siendo muy famoso, con lo cual seguramente rentabilizaron estas ventas. Y, en el número 1, el cómic más vendido de la historia de Spider-Man es el Spider-Man 1, el de McFarlane, no, no el de Spider-Man clásico, sino el que apareció en los años 90, Spider-Man sin adjetivos, que vendió 2 millones y medio de ejemplares. Y es que, hay que decir que tuvo muchas portadas, mucha gente especuló con estos cómics, intentando comprarlos para venderlos luego a más precio, pero bueno, se vendieron tantísimos que al final todo el mundo tenía uno y no se vendió, no se revalorizó mucho, aunque con los años sí que ha variado más. ¿Qué os parece? ¿Alguna sorpresa? Déjamelo en comentarios, por favor, suscribiros, dame un like y saludos. Gracias.